Probablemente sea el personaje más misterioso de todo el anime de Kobayashi Sabemos de él que es un mago muy poderoso, que es amigo de Damocles, el padre de Toru Y emperador de la facción del caos, además de ser, sobre todo, el padre de Shouta Si quieres saber qué tan poderoso es este personaje y lo poco que sabemos de su pasado Entonces, no perdamos más el tiempo y comencemos Bueno, en primer lugar debemos saber que no se muestra su rostro A pesar de que se habla muchas veces sobre él durante todo el manga Hasta el capítulo número 55, que es donde sucede lo de la huelga de Elma dentro de la empresa Que quiere que pues les den como que mayores beneficios Hasta ese momento, tanto en el manga como en el anime, se revela su rostro Pero de por sí sabemos que como Shouta, su hijo, es un mago que viene de un linaje de magos muy fuertes Pues sabemos por ende que este señor pues es un mago muy 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 fuerte Ahora la pregunta es, ¿es el único mago en este mundo o hay más? Y la respuesta es que hay muchísimos más De hecho, hay hasta una asociación de magos que se extiende a través de todo el mundo Y que contempla aspirantes pues cada año Esto lo podemos ver cuando el señor Magatsushi le dice a Kobayashi Que por favor acompañe a Shouta a Inglaterra para que haga su examen de admisión a la magia Y en este lugar podemos ver a mucha gente que son hijos de magos que también están presentando el examen Por lo tanto, digamos que los magos no son tan raros incluso dentro de este mundo Por cierto, ¿te acuerdas que Toru le enseñó un poquito de magia básica a Kobayashi Y que esta se dio cuenta de que estas runas se parecían muchísimo al lenguaje de programación que pues tenían en su empresa? Pues pasa y resulta que como ya sabes, el señor Magatsushi no le respondió directamente la pregunta a Kobayashi Más bien, le dijo cosas sobre Toru para poder evitar el tema Pero también en esta conversación donde también está involucrado Damocles Que es el emperador del caos y el papá de Toru Podemos obtener ese tipo de datos que son bastante enriquecedores ¿Qué lenguaje tan apropiado? Y es que en primer lugar hay algo bastante extraño Y es que Damocles en la versión original le llama viejo amigo al señor Magatsushi Y bueno, ya sabes, Damocles tiene miles de años Entonces que hagan ese tipo de afirmaciones es bastante extraño Lo segundo pues es que diga que es su amigo siendo un humano Lo tercero es que el nombre de Toru viene precisamente porque el señor Magatsushi Llevó al otro mundo, al de fantasía, las obras de J.R.R. Tolkien hace cientos de años Y precisamente el nombre de este autor es que Damocles decidió nombrar a Toru Toru, todo el quien, ya sabes el japonés Toru quien, entonces le quitó el quien, entonces solo quedó el Toru Entonces por eso se llama Toru, si ya sé, es, no sé, es eso Y bueno, resulta que en esta conversación el mismo nos revela que en primer lugar Él utiliza el viaje en el tiempo, para poder ir al pasado, por ejemplo Y registrar las obras como el señor de los anillos o el hobbit Y de esa manera, cuando nazca J.R.R. Tolkien, produzca los libros Y se hagan películas de esos libros, él obtenga una parte de las ganancias pues de todo esto Usando este método, el señor Magatsushi también se ha hecho rico en el mundo de fantasía Y en el mundo real, porque bueno, no es la única vez que ha empleado sus poderes para hacerse rico También él tiene el poder de la clarividencia, que es el mismo que tiene el Ukoa o Elma Y lo utiliza también para hacer cosas de negocios Y con eso es que pudo hacerse rico a pesar de venir desde lo más bajo Y bueno, Kobayashi le dice que básicamente es un oportunista Y sí lo es Pero bueno, dejando eso un momento de lado, volvamos al examen de admisión de magos En este, podemos ver que cuando Kobayashi iba acompañando a Shouta Ella también fue reclutada para hacer el examen Y es que resulta que el señor Magatsushi la había inscrito también a ella para que presentara el examen Como básicamente ella ya conocía la magia, gracias a poder usar el lenguaje de programación de la empresa Entonces pensó que Kobayashi podía ser una excelente candidata para ser un mago Y pues resultó que sí, ella sacó el primer lugar mundial como la mejor maga Cosa que es completa y totalmente increíble Obviamente la Toru se sentía súper orgullosa de su Kobayashi Y la Kobayashi así como de, no puedo creer que está planeando este tipo Y bueno, esto se verá a continuación Porque esta parte ya se acabó, voy a la siguiente Y es que resulta que uno de los arcos más importantes de todo el manga Que es el de la familia de Kana Pues que no se presentó por alguna razón en la segunda temporada del anime Seguramente lo hagan una película tal vez en el futuro o no sé Pero bueno, es uno de los arcos más importantes Porque es de los pocos que tiene una secuencia en la historia Y que marca casi a todos los personajes ¿De qué va un poco el arco? Bueno, eso lo explico mejor en mi resumen de Kobayashi que te dejo por acá Pero para darte un contexto rápido Resulta que el padre de Kana quiere llevársela de vuelta al mundo mágico Porque dentro de ella se encuentran unas cosas llamadas las esferas del dragón Y no, no son las de Goku Sino que resultan ser un artefacto muy fuerte que le da poder a los dragones Y su padre quiere usarlas pues para enfrentarse a la facción de la armonía Obviamente Kobayashi y Toru están en contra de esto Y se arma todo un quilombo En donde Kobayashi tiene que ir a salvar a Kana Dentro del mundo de fantasía Y se arma una guerra entre los dragones de la armonía Y todos los chicos que conocemos Elma, Fafnir, Toru, Kobayashi y Kana Bueno, esto es el contexto general Pero antes de viajar al mundo de fantasía Kobayashi se sentía muy frustrada Porque el mismo Fafnir le dijo Básicamente no le levantara la voz a las personas que eran muy poderosas Porque por ejemplo Damocles, el papá de Toru Podía contenerse porque tenía como amigos a algunos humanos En este caso al señor Makatsushi Y por eso iban a respetar las reglas del mundo humano Pero en el caso del padre de Kana Puede que no lo haga O muchos otros dragones que pueden ser muy peligrosos Podría no importarles estas reglas Y que cuando Kobayashi se va contra todo Contra algún dragón con palabras Su vida de hecho está corriendo peligro Fafnir de hecho le pide que se contenga la siguiente vez Porque podría ponerse en riesgo Y a todos los que quiere Para esto llega el señor Makatsushi Que venía cargando unos juguetes Que le compró a Shouta Por haber pasado el examen de admisión de magos Que te conté más atrás Y le dice a Kobayashi Después de haber visto sus habilidades Pues que él puede entrenarla Para que pueda defender a su familia O sea a las dragonas En caso de ser necesario Kobayashi dice que si existe tal poder Y que ella lo puede usar Y el señor Makatsushi dice que sí Que es un entrenamiento muy muy pesado A lo que Kobayashi dice Es que solo tengo un par de días Realmente no puedo quedarme a entrenar Y hacerme maca y todo eso Y el señor Makatsushi le dice Solo tres días de full entrenamiento Y te hago una maga muy poderosa Y la Kobayashi es así como de Oh wow no pues Pues sí dale O sea claro me apunto ¿Dónde firmo? Y bueno dicho y hecho Kobayashi entrena con el señor Makatsushi Y desarrolla una sola técnica Pero que es muy fuerte Y es la Henkidama Bueno no se llama así Pero funciona casi igual Básicamente utilizas todo tu mana En un único ataque de energía extremadamente potente Y Kobayashi lo aprendió bastante bien Tanto así que cuando fue la batalla final Contra el padre de Kana Que bueno es uno de los generales De la facción del caos Kobayashi pudo destrozarlo Con un solo golpe Lo malo es que usar esta técnica Quemó todos los circuitos mágicos de Kobayashi Y los dejó inutilizables Porque utilizó mucha más energía De la que podía aguantar Dentro de este golpe Y bueno así es como Kobayashi Perdió su magia Pero al mismo tiempo Por alguna vez Pudo defender con su propia fuerza A aquellos quienes quería Mucho más adelante en la historia Se ve como el señor Magatsushi Asciende a Kobayashi de puesto Y la hace supervisora Obviamente Kobayashi No quería aceptar este puesto Puesto a que indicaba mucho más trabajo Y propuso que Elma Fuera quien la cubriera Pero el señor dice que no Que tiene que ser ella Y es que este trabajo Es un trabajo digamos De dos variantes Por así decirlo Por un lado No solo iba a ser la supervisora De la empresa Sino que también Le iba a ayudar en su trabajo personal Y es que resulta Que el señor Magatsushi No sé cuántas veces He dicho el señor Magatsushi Dentro de este video Y no sé cuántas me falten Pero si los llegaste a contar Házmelo saber en los comentarios Solamente Por como dato cultural Que estaba así Las dos vertientes del trabajo La primera es ser supervisora De la empresa Y la segunda Era que el señor Magatsushi En realidad También es un supervisor De los seres mágicos Que están dentro del planeta Tierra Todo ser Animal Monstruo O persona Que pase de un mundo A otro Está bajo su jurisdicción En teoría Él tiene que responder Por ellos Tiene que borrarle la memoria A aquellos quienes los vieron Y también tiene que mantener Un censo Y los tiene que mantener Vigilados A todos estos seres Pues que llegan Del otro lado Y al Kobayashi Subir de puesto Ella también estaría a cargo De una sección grande En la cual tendría que vigilar A todos los seres mágicos Que vivieran ahí Y es que precisamente Este señor La escogió a ella Por lo bien que Kobayashi Se lleva con dragones De todas las facciones Del otro mundo Y que no ha tenido problemas Pues en educarlos Y controlarlos Para que se adapten A esta sociedad Entonces Este trabajo Le parecía perfecto Pero para eso Primero quería hacerle Un par de pruebas antes Como el fue el de la magia Para saber si ella Realmente estaba calificada En caso de responder A una emergencia Con esto Ya te puedes ir Dando una idea Del nivel de autoridad Que tiene este hombre Dentro de este mundo Y no solo eso Sino también Lo respetado Que es por los jefes Del otro mundo Pero bueno De eso hablaremos Un poquito más En un momento Por ahora La siguiente aparición De este personaje Es cuando Azat vuelve Azat de hecho Era el enemigo principal Dentro del arco De la familia de Kana Pues había sido él Quien engañó Al papá de Kana Y también A la facción de la armonía Para que entraran En un confrontamiento directo Y así poder controlar Y hacer que todos Los dragones se mataran Después de haber sido derrotado Terminó bajo custodia Del señor Y él literalmente Le dio dos opciones La primera Era borrarle la memoria Y llevárselo de nuevo Al otro mundo Para que viviera Una vida desde cero Y la segunda Era que trabajara Para él En este mundo Supervisando A los seres mágicos Y siendo básicamente Su mano derecha Y bueno El Azat Que no quería perder Sus recuerdos Porque tiene todo Un pasado trágico Donde los dragones Le mataron a la familia Y todo Pues decidió Mejor trabajar Para este señor Y te recuerdo Que este tipo Alguna vez Fue bastante poderoso Y ahora básicamente Es como el perrito Del señor Magatsushi Y a partir de aquí En la trama Tanto Azat Como Kobayashi Le estarán reportando Directamente Al señor Magatsushi Todas sus investigaciones Sobre los seres Del otro mundo Esta no es La última mención A este hombre Hay una Todavía más reciente Y es con el último arco Que se está ahorita En el manga Que es el de la boda De Elma El cual Por cierto Tienes un resumen También por acá Así que velo Después de ver este video Todo el arco De la boda de Elma Está muy interesante Y Elma se declara Alguien Tienes que verlo Y es que en este arco La abuela de Elma Tiene que pedirle Permiso A Kobayashi Para poder Llevarse a Elma De vuelta al otro mundo Para su casamiento Y esto es Precisamente Porque Kobayashi Ahora es la encargada De toda esta zona De seres mágicos Haciendo saber Que incluso La facción De la armonía Tiene que respetar Las reglas Que fueron puestas Por el señor Magatsushi Incluso la misma Kobayashi Se sorprende Que todos los dragones Del otro mundo Y todos los seres Que llegan Estén bajo estas reglas Que son controladas Por el mismo Padre de Shota Bueno No hablaré más Del arco de la boda Puesto a que ya está En el otro video Así que me enfocaré Directamente A la pregunta inicial Que estuvo En este video ¿Qué tan poderoso Es el padre De Shota? Pues bueno Déjame darte Algunos datos En primer lugar Se sabe que no Tiene la edad De una persona normal Sino que ha vivido Durante cientos Y probablemente Miles de años Siendo la mayor posibilidad Que haya ampliado Su propia vida Usando magia También Por si tenías la duda La madre de Shota Que se llama Saori No es una maga De hecho Es toda una mogul Referencias a Harry Potter Y de hecho Es una de las pocas humanas Dentro del mundo Que está completamente Consciente De todo lo que pasa Pues tanto Tanto de seres sobrenaturales De la magia Dentro de este mundo Como los problemas Y guerras Que están ocurriendo Dentro del otro A pesar de que ella misma No tiene nada que ver Pero está consciente De todo esto Por su esposo Pero bueno Yendo al grano Aquí te van los datos Que te van a decir Que tan poderoso Es este hombre Como te dije Ha vivido Cientos o miles de años Lo segundo Es que tanto La facción de la armonía Como la facción del caos Lo respetan Y siguen sus reglas Cuando están Dentro de este mundo Lo tercero Es que hasta donde se sabe Es el mago más poderoso Que hay en la tierra Tanto así Que en tres días Pudo enseñarle a Kobayashi Una técnica Que podía derrotar A un general De la facción del caos De un solo golpe Ahora imagínate Pues que puede hacer él Y el siguiente dato Y el que yo considero Que es el más importante Es que cuando Kobayashi Le pregunta Pues si no tiene problemas Con que el Ukoa Que básicamente Es una dragona De otro mundo Este con su hijo Él dice que no Que no tiene ningún problema Que él confía en el Ukoa Y que si saliera de control Él podría llegar A hacerse cargo Sin ningún problema Cosa que de hecho Es mucho decir Puesto a que en otro manga También del mismo autor Que se llama Mononoke Sherin Que también comparte Dentro de este mismo mundo De Kobayashi Se revela En el tomo número 4 Que el Ukoa Es una de las Diosas Creadoras Del planeta tierra Esto quiere decir Que básicamente El señor Magatsushi Dijo que puede controlar A uno de los dioses Creadores del planeta Pues como que si fuera Cualquier cosa Y para todo esto Déjame recalcarte Que el Ukoa Es el dragón Más fuerte Incluso más que Damocles Incluso más que los jefes De la facción de la armonía Es el dragón más fuerte Que ha aparecido Dentro de toda la serie Tanto así Que ya puede pertenecer A la facción de los espectadores Y es que estos Son dragones Que no se involucran En la guerra Pero no porque los dejen No elegir bandos Sino que son tan fuertes Pues que nadie puede obligarlos A elegir Porque pues nadie Quiere confrontarse A ellos Por esto mismo Ya te puedes ir Dando una idea Pues de que tan Pro es este tipo Y sin contar Que Shota A pesar de ser Tan pequeño Es un excelente Excelente Mago Si te soy honesto La historia de este tipo Es bastante interesante Y seguramente Estará muy relacionado Con el final del manga Y yo te lo traeré Aquí cuando se sepa Más sobre él Esto ha sido Panic Flash Y Flashero Hasta la próxima